La farmacia GBC es la cadena de farmacias más grande del país con 141 sucursales a nivel nacional. Con su nueva apertura en la provincia de Mauval Verde, siempre, siempre ofrecen un 20% de descuento en todos los medicamentos y están abiertos de lunes a domingo. Además, cuentan con una aplicación móvil disponible en Apple Store y Google Play. GBC, la farmacia de todos los dominicanos. En su participación en la semanal del pasado lunes 8 de julio, el presidente Luis Abinader anunció que muy pronto ya van a comenzar a salir los decretos para los nombramientos para el próximo gobierno que inicia el 16 de agosto. Esto pondrá fin a lo que para muchos es una interminable espera para saber si su inversión en la campaña será recompensada con un carguito. Es posible que ya incluso a partir de ahora se haya agotado el prodón y el diazepam en las farmacias y el romo, el whisky, el champán en los colmados, porque así como algunos van a celebrar que se quedan, ¿verdad? O que entran, otros tendrán que enfrentar la tragedia de que se van o no fueron elegidos para entrar en el reino de los cielos de estos próximos cuatro años. Y no vayan a pensar que estamos exagerando o bromeando, no, esta es una realidad que hemos vivido por décadas en este país. Esto era algo que pensábamos que iba a cambiar con este anunciado cambio, pero que al igual que muchas otras cosas se quedaron en solo palabras y promesas de campaña. Pero no todo está perdido. El inicio de este nuevo cuatrenio podría ser diferente. No es ningún secreto que para poder reelegirse un presidente debe honrar sus promesas de campaña con sus compañeritos de partido, con los colaboradores. De lo contrario, lo dejan solo y no lo apoyan en su proyecto de reelección. Por eso es que vemos que los mandatarios prefieren no cumplir con el país para cumplir con sus compañeros. No obstante, los dominicanos tienen la esperanza de que, bueno, para este nuevo periodo, como ya no habrá reelección, el presidente sea menos político y más gobernante y escoja con mejor criterio a los miembros de su gabinete. Quisiéramos recordar que en el año 2022, en una entrevista en vivo que nos concedió el presidente, una de las preguntas que hicimos fue con relación al desempeño de los funcionarios y su respuesta fue esta. Hay muchos ministros de usted que están metiendo la pata, presidente. Aquí lo que tenemos nosotros y es lo que le hemos hecho es exigirles objetivos a cada uno de los ministros. Objetivos, mira, para este tiempo tú tienes que lograr estas condiciones, estos logros en cada uno de tus ministerios. Este primer año de pandemia fue difícil tú medir muchas de las acciones, pero en los momentos en que hemos tenido que sustituir, porque han habido situaciones, los hemos sustituido y los vamos, incluso los que me dicen que yo he sustituido, que sustituí demasiado en año y medio. Entonces, en cada uno de estos casos, independientemente de quién sea. ¿Y usted no tiene su favorito, presidente? No, yo no tengo favorito. No queremos pensar que esa evaluación de desempeño no se realizó, pero si se hizo, hay que cuestionar su credibilidad. De todas formas, esperamos que Luisa Binader evalúe el resultado de cada uno de sus funcionarios antes de emitir los nombramientos, porque hay algunos que nos harían un favor si se quedaran en su casa. Un buen ejemplo de esto es de línea Ascensión, ministro de Obras Públicas, quien pasará a la historia como uno de los incumbentes de ese cargo que más ha descuidado el mantenimiento de las obras públicas y cuya obra cumbre fue pavimentar las calles de Santo Domingo, dejándolas más altas que las aceras. Tampoco podemos dejar de mencionar las reparaciones del Puente Duarte, donde no ha dado pie con bola y ya llevan más de cuatro reparaciones y las juntas de expansión siguen en mal estado. Otro ministro que podrían hacernos el favor de dejarlo en su casa es Chubásquez, quien no ha aportado nada positivo a su ministerio y ha demostrado que no tiene la capacidad para supervisar la dirección de la policía. Igual es el caso de Miguel Seara Hatton, quien asumió el Ministerio de Medio Ambiente luego del asesinato de Orlando Jorge Mera. Esa institución está plagada de mafias que tienen años operando. Hay cientos de permisos que se han otorgado de manera irregular y no se ha llevado a cabo un levantamiento para identificarlos. No hemos creado un sistema de protección de áreas protegidas. Seguimos en lo mismo de hace 30 años, con unos guardaparques que ni siquiera tienen las herramientas para hacer su trabajo, ganando una miseria y muchas veces acumulando varios meses sin cobrar. Entonces, así es que pretendemos cuidar esas áreas protegidas. Qué lindo. Bueno, pero en lugar de seguir dando nombres, mejor vamos al fondo del problema. Y esto lo vamos a dirigir al señor presidente. Señor presidente, comandante, su lema de campaña fue lo mejor está por venir. Usted quiso reelegirse para continuar su cambio, que ha sido muy tímido porque no ha tenido un gabinete que lo apoye. Entonces, la pregunta que nosotros le hacemos a usted, presidente, ahora que no habrá reelección, vamos a seguir nombrando compañeritos y compromisos o vamos a nombrar gente capacitada y con deseos de trabajar en favor de un mejor país. Porque si usted tiene las buenas intenciones que aparenta tener y no ha sacudido la mata, podemos asumir que fue porque necesitaba el apoyo para la campaña. Pero ya no hay campaña, comandante, ya no hay reelección. Entonces, usted nos ofreció seguir con el cambio y que vendrían, bueno, lo mejor del cambio vendrían en estos cuatro años. Pero cómo puede haber un cambio con los mismos funcionarios? Cómo va a haber un cambio cuando la gran mayoría de sus funcionarios solo están buscando lo suyo y haciendo lo mismo que hacían los anteriores? Tenemos un ministerio de educación superior que nos cuesta muchísimos millones al año. Usted no se ha preguntado si la educación superior está mejor. Se ha fomentado la innovación en las universidades. Se está velando por una mejor calidad de nuestros egresados. Con respecto a la salud también están nuestros hospitales mejor equipados con suficientes medicamentos y camas para atender la demanda. Ha mejorado la calidad de los servicios médicos. No podemos dejar de hablar de la migración y de nuestro país vecino. Bueno, cómo es posible que haciendo deportaciones cada día, que son muchas, tengamos más indocumentados en nuestro territorio? Y eso lo decimos nosotros. Son sus propias autoridades de salud y de educación que han dado la voz de alarma sobre la gran cantidad de haitianos en hospitales y escuelas. Entonces, algo tiene que andar mal. Qué hacen el Ministerio de Defensa y el CESFROM? Están de adorno. Se levantó un muro que nos ha costado mucho dinero y el negocio en la frontera sigue. En fin, son muchas las cosas que podrían mejorar y que no se han hecho. Y si seguimos nombrando a la misma gente, no se harán. Lo único que nos queda a los dominicanos es la esperanza de que usted, señor presidente Luis Abinader, en estos cuatro años que le queda, haga lo que tiene que hacer porque ya no tiene la carga pesada llamada reelección que todo lo controla y lo condiciona. Nada nos gustaría más que a partir del 16 de agosto podamos decir ¡Coño! El cambio finalmente llegó. El cambio. ¡Pero te va a matar, perro! Si me llevan otra vez. Dios mío, señores, miren. Es que tenemos una feria el 25 de agosto en el Bronx, New York. Es la feria Rentarica Tamán y no sabíamos cómo era que lo íbamos a promocionar. Entra a rentarica.com, dale click al banner que dice feria, llena el formulario, inmediatamente te regalamos $2,000 dólares de descuento. Entra a rentarica.com, ok, espérate. De una, de un carro eléctrico, ok. Una rifa para, mi amor. Espérate, empieza. Coño. Mi amor, recuérdate que también tenemos una rifa de un carro eléctrico marca Centro para aquellos que compren su propiedad con nosotros. Esta es la oportunidad que tú tienes para tener una propiedad en Punta Cana. Si tú quieres tener contacto con la naturaleza, si quieres vivir una vida holística, este es tu proyecto. Feria Rentarica Tamán, el 25 de agosto en el Bronx, New York. Rentarica, propiedades inolvidables.